Bueno, nueve de la mañana en la República Argentina, señor Pablo Togali, tenemos una linda mañana de martes, vamos a seguir hablando de distintos temas y algo que, bueno, va a ocurrir muy pronto. ¿Has escuchado hablar de comercio electrónico? Sí, algo, algo estamos aprendiendo. No mucho, pero algo aprendemos. Nos vamos a meter con algo de eso porque el gobierno de San Luis está organizando un encuentro interesante a través de producción y vamos a dialogar con el jefe de su programa de comercio y desarrollo de las economías regionales, Rubén Moreno. Rubén, te saluda Pablo Togali, Sergio Bastías, aquí en la mañana de Radio La Finor. Un gusto recibirte, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo, Sergio, está la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno. Un placer. Interesante lo que va a suceder y lo que están proponiendo, ¿no? Porque esto, me imagino, ustedes vienen haciendo un trabajo interesante y que, bueno, próximamente ustedes lo van a presentar también junto a la Cámara de Comercio Electrónico aquí en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente es muy importante. Esta iniciativa comienza en el año 2020 durante la pandemia, donde teníamos la necesidad de generar capacitaciones específicas a través de la movilidad virtual para distintos sectores de la economía provincial y de esta manera el 10 de febrero de 2021 se firmó un convenio entre el Ministerio de Producción y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico con el objetivo de potenciar el comercio electrónico en la provincia de San Luis. A partir de esta iniciativa se desarrollaron ocho capacitaciones específicas durante el año 2021, donde participaron más de 400 personas de la provincia de San Luis relacionadas al sector comercial y el impulso. Bueno, en virtud de ello, fue muy exitoso todo este desarrollo, se decidió profundizar el vínculo con esta institución y comenzamos a pensar en la factibilidad de organizar para este año tres eventos presenciales en la provincia. El primer encuentro va a ser mañana miércoles de abril, desde las 10 horas a las 12.30 horas, en el Salón de la Punta Unidad. Y va a ser el primer evento de Comercio Electrónico en la provincia, donde vamos a contar con la participación de cuatro directores de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de Buenos Aires y dos directores de Casi Cuyo, Casi Cuyo, la cabecera de Cuyo, que está en Mendoza, de donde dependemos nosotros. Ellos también van a estar presentes, como dije antes, en los temas del encuentro. Este evento va a tener una duración de dos horas, tendremos 30 minutos para preguntar al público, es abierto, estarían todos los empresarios, comerciantes, productores, profesionales y el público en general. Y bueno, las acreditaciones van a comenzar a las 9.30 horas y el encuentro va a iniciar a las 10 horas. Rubén, ¿esto está apuntado hacia un público en general, hacia un sector en particular, o puede asistir cualquier interesado a la temática? No, el evento es abierto, si bien está orientado al sector comercial, al sector industrial, profesionales, empresarios, es abierto porque es muy dinámico y tiene temas transversales para todo el público. Por ejemplo, se va a presentar el estudio anual de e-commerce de la Argentina y de la región Cuyo, esto es algo muy importante. Acá se va a anunciar este estudio anual, donde van a mostrar los principales indicadores de crecimiento del comercio electrónico en el país, cuáles fueron los rubros más destacados, los niveles de facturación que hubo en el 2021. También vamos a contar con exposiciones sobre el comercio electrónico como socio del mundo físico. Ahí se va a explicar cómo el canal físico es complementario del canal electrónico y las fortalezas que tienen de operar de manera conjunta para el desarrollo comercial de un negocio. Y otro tema importante que aborda es el de medio de pago electrónico, la logística y la ciberseguridad asociada a estos temas. Sí, sí, que está muy de moda y que además nos preocupa bastante, ¿no? La ciberseguridad y esto, bueno, lo que es de puro conocimiento, que venimos dando a conocer como noticia, lamentablemente, de hechos que han sucedido también en San Luis, Rubén. Sí, exacto. Ha sido una de las demandas de la sociedad y de todos los sectores comerciales y productivos el tema de la ciberseguridad. Hoy lo estamos abordando desde el lugar de medios de pago electrónicos y de logística, de la experiencia de compra, de lo que significa comprar por internet y toda la experiencia completa y todos los recaudos que tenemos que tener. Pero también se van a hablar sobre cuestiones específicas como los fraudes que están apareciendo en las cuentas, en las tarjetas de crédito y la manera de prevenirla, ¿no? Bien. Bueno, entonces reiteramos, lo preguntaba Pablo también, digo, a todos aquellos que nos están escuchando, ¿pueden participar de esto, Rubén? Bien, y reiteramos entonces, día de encuentro, ¿cómo pueden participar y sumarse, digo, a esto que es tan importante de lo que es el comercio electrónico? Sí, el encuentro es abierto a todo el público, va a ser mañana, miércoles 6 de abril, desde las 10 horas a las 12, 30 horas, en el Salón de la Funtanidad. Bien. Pueden inscribirse a través de producción.sanluis.gov.ar para acreditarse y si no, directamente en el mismo Salón de la Funtanidad, a las 9.30, va a haber personas acreditando antes de ingresar a la F. ¿Tiene algún costo esto, Rubén? No, no, no tiene ningún costo. Muy bien. Tiene ningún costo. Está hecha la invitación, felicitaciones y éxitos para esto y obviamente estaremos atentos de lo que va a ser la realización mañana, sí, en el Salón de la Funtanidad. Así que agradecemos la atención también. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por discutir. Un abrazo. Bueno, ahí estaba, Rubén Moreno es el jefe de su programa de Comercio y Desarrollo de las Economías Regionales de Producción aquí del Gobierno de la Provincia de San Luis. 9.6, seguimos.